Muchas gracias. Efectivamente, no te has pasado eso. Muy bien, muy bien. Además, sobre conceptos muy interesantes y muy polémicos, pero creo que has centrado muy bien el debate y la polémica de los conceptos, para poder después poderlo compartir en un debate. Y ya terminamos con la última de las ponencias, calidad democrática en la producción normativa. La profesora Enriqueta Espósito es profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona. Ha investigado fundamentalmente sobre derechos fundamentales. Comenzó con la libertad de cátedra. Y yo creo que ha ido extendiéndose de libertad de expresión, derechos de participación, hasta llegar a la participación democrática y organización territorial del poder. Bueno, pues sin más, y agradeciéndote el que hayas accedido a poder hablar sobre ese tema, pues tienes la palabra. Gracias, Jorge. Bueno, yo quiero empezar sumándome a los agradecimientos que todos mis compañeros han realizado, tanto al Departamento de Derecho Público de la UNED como también a la Fundación Jiménez Abad, que ha colaborado en la organización y en que se pueda llevar a cabo este Congreso Internacional. Y también, cómo no, a los asistentes presenciales y virtuales, los destinatarios principales de esta jornada, a los cuales espero que les esté resultando interesante y, concretamente, con mi intervención pueda satisfacer un poco las expectativas que abarca el título de la misma. Sin más, voy a entrar ya en lo que es el tema de mi intervención, porque el objeto de mis reflexiones se va a centrar en una cuestión que constituye uno de los núcleos, si no el núcleo esencial del ejercicio de la representación política que tanto se cuestiona en estos tiempos y que tanto desapego parece haber provocado en la ciudadanía. Y este concreto tema es el proceso de toma de decisiones vinculantes para la comunidad, en especial aquellas que adoptan la forma de ley. Porque la ley, todos ya sabemos que es una decisión que los representantes del pueblo, libremente elegidos y reunidos en el Parlamento, aprueban tras un debate público y contrastado. Y su adopción por estos mismos representantes le confiere, además, el valor de ser la expresión de la voluntad popular. Se justifica de esta manera, además, la centralidad en la arquitectura constitucional de la ley, vinculada también a la centralidad del órgano que la adopta como un órgano que representa al pueblo, que manifiesta a través de sus representantes su voluntad a través de la ley. Por tanto, es como un círculo cerrado. Y en esta sede o en este contexto, yo creo que… A ver, es una concepción idílica, esta es una concepción idílica de la realidad, que solo se puede sostener hoy día recurriendo a una ficción. La realidad nos demuestra un escenario muy distinto en el que, precisamente, el papel del Parlamento como órgano que debe tomar esas decisiones centrales para la comunidad, como órgano que debe adoptar las leyes, ha sido devaluado y, en ocasiones, ha sido sustituido, sobre todo por la primacía que ha adquirido en todo el sistema de producción normativa, también los ejecutivos, además de otros actores, a los cuales dejaré de banda. Y en esta operación tampoco ha sido ajena la actuación que ha tenido la mayoría parlamentaria, que está subordinada prácticamente de facto al Ejecutivo y provocando toda esta consolidación o el papel protagónico que devalúa el Parlamento. Esa misma realidad se reproduce también en el ámbito autonómico, en el que, como ya ha avanzado el profesor Tudela, los Parlamentos han perdido la cercanía para con los intereses del pueblo. Un ejemplo que daba real era el tema de no han sabido detectar las corrupciones dentro de su ámbito. Y también otra idea avanzada por el profesor Tudela, los tintes presidencialistas que, de facto, ha adquirido la forma de Gobierno, también en las comunidades autónomas, en esta instancia descentralizada del ejercicio del poder político, también han conferido al Ejecutivo un papel en el sistema institucional que debía tener el Parlamento como única institución elegida por los ciudadanos en nuestro sistema parlamentario. Pero es que, además, en el ámbito autonómico se da el agravante de que, por la proximidad a la ciudadanía, esta situación debería ser menos aguda y, en cambio, lo es totalmente, ¿no? Es decir, la descentralización es verdad que no conlleva a más democracia, ya lo ha anunciado nuestro colega alemán, pero sí que creo que puede incrementar la calidad en el ejercicio de esta democracia. ¿Por qué? Porque en la idea misma de esta descentralización del poder político se colige que, cuanto más cercana sea la ciudadanía la instancia que ejerce el poder de decisión, se puede generar un mayor apego en la decisión y el órgano decisor es mejor valorado por los ciudadanos. Y es así porque estas decisiones, estas leyes, en definitiva, van a estar muy pegadas a los problemas reales que vive esta ciudadanía. Por eso es importante, sobre todo, en el nivel de descentralización. Claro, en esta sede, hacer referencia al incremento de la calidad democrática en el proceso de producción normativa, yo creo, a mi juicio, pasa necesariamente por recuperar el papel de los parlamentos, que son las cajas de resonancia de los diversos intereses ciudadanos. La cámara que representa al pueblo y es la institución que, además, representa o materializa ese pluralismo que hay presente en el pueblo, además de la ley de liberación pública. Y en esta revitalización, yo creo que, además, debe ser también mejorado el procedimiento de decisión legislativa, haciéndolo más participado y más transparente. A todas estas cuestiones me voy a referir seguidamente a grandes pinceladas, porque es imposible entrar a fondo sobre todas ellas. Pero ahora, permítanme realizar una consideración previa, porque yo creo que en los tiempos que corren, y sobre todo viniendo de donde vengo, y no voy a hablar de Cataluña, ya lo anuncio de antemano, yo creo que no me parece una obviedad recordar que cualquier referencia a la calidad del proceso de producción normativa, de adopción de decisiones o de aprobación de leyes, en definitiva, implica que este proceso sea en sí mismo democrático. Esto es, que se someta a las condiciones mínimas que, desde una perspectiva formal y material, exige el ordenamiento constitucional y el principio democrático en el que se fundamenta y en torno al cual se articula este ordenamiento constitucional. Son todas ellas condiciones que deben ser observadas al unísono, sin que ninguna de ellas prevalezca sobre la otra, porque no en vano todas ellas son necesarias y ninguna lo es suficiente por sí misma. Y en este sistema yo creo que tampoco debemos perder de vista la posición o el papel absolutamente relevante que juega nuestro Tribunal Constitucional, porque es el principio democrático el que determina que la ley aprobada por la mayoría en un Parlamento no expresa la voluntad general, sino dentro del respeto a la Constitución. Por tanto, yo creo que principio democrático, legalidad y legitimidad se aunan hoy en día, sobre todo, en la idea de Constitución y en su fuerza normativa, que debería ser a toda costa preservada. Dicha esta idea, me voy a centrar en las dos reflexiones sobre las cuales quería hacer pivotar mi intervención. Primera de ellas, ¿cómo puede recuperarse el papel del Parlamento en el proceso de producción normativa? Y se me ocurren, entre tantas otras, dos propuestas. Limitando el alcance de la intervención del Gobierno en el proceso legislativo, en el proceso de adopción de leyes dentro del Parlamento y, sobre todo, restringiendo el uso de la normativa de urgencia, del decreto ley, vamos a decirlo así. Claro, limitar la posición del Ejecutivo en el proceso legislativo es, francamente, difícil, porque es el ordenamiento parlamentario vigente, además, el que le confiere al Ejecutivo ese papel protagónico. Entonces, si nos fijamos, las facilidades procedimentales con las que se rodea el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del Gobierno, unido al hecho de que la mayoría parlamentaria prácticamente avala todas estas iniciativas, tenemos como conclusión que hoy por hoy todos los parlamentos, desde las Cortes Generales a cualquier Parlamento autonómico, el índice o el porcentaje de leyes que se aprueban, en un más del 90%, son propuestas que vienen directamente del Gobierno. Por tanto, esta iniciativa legislativa le confiere una posición muy protagonista, por así decirlo. La decisión de legislar, además, parece ser que queda en manos del propio Gobierno, convirtiéndose las cámaras en una suerte de lo que la doctrina ya ha empezado a llamar una mera cámara de registro o de ratificación de las iniciativas gubernamentales. Pero no solo esta iniciativa legislativa, sino que, además, este ordenamiento parlamentario ha reconocido otras facultades de intervención sobre la tramitación de las iniciativas de otros legitimados en el Parlamento. Por ejemplo, la posibilidad que tiene el Gobierno de oponerse, por razones presupuestarias, a la tramitación de cualquier iniciativa, ya sea una iniciativa legislativa o ya sea una propuesta de enmienda. Es verdad que no puede limitarse esta intervención gubernamental sin alterar la capacidad de dirección política que asume, debemos ser realistas. Es decir, tanto la iniciativa legislativa como la política presupuestaria son dos concretas manifestaciones del ejercicio de esta función directiva del Gobierno. Ahora bien, que no pueda limitarse no quiere decir que no deban acotarse, al menos en su alcance. Por ejemplo, si tomamos como referencia esta posibilidad de oposición por motivos presupuestarios, ¿por qué no reconocer a los Parlamentos la posibilidad de afrontarla en determinadas circunstancias, cuando falta motivación o cuando esta motivación es infundada, es irracional, arbitraria, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, llevado a su último extremo, esta capacidad de intervención del Gobierno supone ejercer un veto absoluto sin precedentes, ¿no? De hecho, ya están reaccionando algunos Parlamentos de algunas comunidades autónomas que concieren a un órgano como la Mesa en las Cortes Valencianas, la Comisión Competente en materia presupuestaria en las Cortes de Aragón o el Pleno incluso en los Parlamentos de Andalucía, de Cantabria o de Asturias, la posibilidad de que puedan resolverse estas discrepancias cuando el Parlamento no está de acuerdo con el criterio de oposición presupuestaria, con la decisión de oposición que manifiesta el Gobierno por criterios presupuestarios, porque entiende, pues, que la iniciativa puede suponer un aumento de gastos o una disminución de ingresos respecto de lo que ya está establecido en la Ley de Presupuestos. Ley de Presupuestos, que es verdad que presenta el Gobierno, pero tampoco podemos olvidar que el Parlamento elabora, discute y, en definitiva, aprueba como una ley. Por tanto, el contenido de la incidencia presupuestaria de estas iniciativas no es una cuestión ajena al ámbito de decisión de las Cámaras. Esta posibilidad también es cierto y no podemos negar, no podemos ser ingenuos, que esta posibilidad de que el Parlamento pueda neutralizar este veto presupuestario puede ser transformada en una mera formalidad si el Gobierno no la utiliza directamente, sino que usa su mayoría parlamentaria para oponerse a cualquier tramitación de una iniciativa de otros sujetos, por ejemplo, votando en contra de la toma en consideración o votando en contra de la tramitación de una enmienda. Y, si esto es así, va a ser difícil encajar cualquier propuesta normativa que ofrezca una solución por esta vía de fortalecer al Parlamento. Pero si la posibilidad de intervención del Ejecutivo, en ocasiones en exceso, condiciona el ejercicio de la potestad legislativa en una democracia con separación de poderes, que se atribuye al Parlamento el ejercicio de esta potestad legislativa, la utilización abusiva del decreto ley acaba por sustituir a la institución parlamentaria en el desempeño de esta función. ¿Por qué? Porque traslada el centro de producción normativa del Parlamento, una institución plural, al Gobierno, que normalmente suele ser un órgano monocolor y que decide en base a otras cauces u otras vías no tan públicas como el procedimiento legislativo. El decreto ley, lejos de ser un instrumento normativo que el Gobierno utilice de forma excepcional y por razones de urgencia, todos sabemos que ha acabado siendo utilizado como un instrumento de Gobierno ordinario, que incluso se utiliza cuando el Ejecutivo tiene mayorías suficientes como para adoptar esa decisión en el Parlamento, revistiéndola de forma de ley. Es precisamente en estos casos cuando más se afecta a la calidad democrática del proceso de producción normativa. El decreto ley sustituye a la ley y asume de este modo, y cito Manu de Aragón, el papel de norma ordinaria prácticamente alternativa a la legislación parlamentaria. Claro. Si recientemente, como público dijéramos, nos ha resultado bochornoso la aprobación de dos leyes por el Parlamento catalán sin permitir que los grupos de la oposición pudieran expresarse en su tramitación o en su elaboración siquiera, claro, no debería causarnos, creo yo, menos revuelo, que los Gobiernos se estén acostumbrando a legislar sin discusión y sin que la oposición pueda defender sus ideas y propuestas en un debate público. A ver, es verdad que en contra de esta conclusión se puede esgrimir, como de hecho se hace, que el Parlamento interviene con posterioridad de forma decisiva a través de la convalidación. A ver, la convalidación ¿qué es? Es un debate a la totalidad que se solventa mediante un debate a la totalidad donde la oposición tiene muy limitadas las posibilidades de intervención y, por tanto, no puede contrastar abiertamente ni defender sus posiciones y se reduce todo a un debate a la totalidad donde la oposición dice sí o no al decreto ley, sin posibilidad de enmendar. Unido al hecho, además, que la mayoría simple que se exige para la convalidación es la mínima que en nuestro sistema parlamentario se requiere para la investidura del jefe del Ejecutivo, con lo cual, ¿a qué nos lleva? A que prácticamente, salvo en casos muy excepcionales de Gobiernos en minoría, todos los decretos leyes acaben convalidándose y, además, en un tiempo récord y casi sin debate en la Cámara donde se produce la convalidación. Claro, en todo este contexto es verdad que se hace necesario reforzar el papel del Parlamento y, en ese sentido, una de las propuestas que se barajan es convertir en preceptiva la conversión en ley una vez este decreto ley haya sido convalidado, porque de esta manera se posibilita la existencia de un procedimiento con participación plena de las fuerzas políticas, atajando uno de los déficits más sangrantes que tiene nuestro sistema de producción normativa. Pero, claro, si la situación es grave en el ámbito estatal ya se convierte en insostenible en el ámbito de las comunidades autónomas, en el que se reproduce miméticamente y más lo que acontece en el ámbito estatal. Claro, estamos hablando de aquellas comunidades autónomas cuya reciente reforma de sus estatutos de autonomía han incorporado la figura del decreto ley en sus disposiciones. Por tanto, no existe en todas las comunidades autónomas. A mi juicio, la existencia del decreto ley en las comunidades autónomas era perfectamente prescindible. Todo y que soy consciente que el Tribunal Constitucional ha avalado su constitucionalidad. Sin ir más lejos, hace cuatro días, el 22 de septiembre, lo volví a decir en ocasión de un decreto ley de la Comunidad Valenciana que regulaba el tema de la radiotelevisión pública en aquella comunidad autónoma. Por tanto, el Tribunal los acepta, no hay cuestionamiento de su constitucionalidad. Ahora, prescindibles totalmente en el ámbito de una comunidad autónoma. ¿Por qué? Pues, bueno, porque la estructura unicameral de las cámaras autonómicas, unido al hecho de sus dimensiones más bien reducidas, propician la regulación, como de hecho están previstas, la regulación de procedimientos más breves en sus fases, en sus tiempos o en ambas a la vez. Entonces, claro, si esto es así, el decreto ley, como norma que permite al Gobierno autonómico conseguir sus objetivos políticos de una forma perentoria, pierde todo su sentido. Es más, se incrementa la sensación de que su uso en la comunidad autónoma responde al único propósito de hurtar el debate parlamentario y, lo que es más grave, sin posibilidad, además, de reacción por la minoría parlamentaria, que, a diferencia del ámbito estatal, como todos ustedes saben, no tienen legitimación para acudir al Tribunal Constitucional para impugnar las normas de su propia comunidad autónoma. Claro, el uso abusivo de este decreto ley, además, puede entrar en un llamado o que yo podía calificar un limbo de impunidad, que es especialmente grave, cuando, además, lo que se pretende no es, de alguna manera, sortear el debate parlamentario sobre una determinada cuestión, sino directamente eludir el cumplimiento de algunas decisiones judiciales o corregir la voluntad que el Parlamento ha expresado, literalmente, a través de una ley. Ejemplo del primero, ejemplo recentísimo del primero, tenemos en el decreto ley de la Generalitat Valenciana 3.2017, de 1 de septiembre, por el cual se adoptan medidas urgentes en tema de proyectos lingüísticos para este curso académico. Medidas que, dicho sea de paso, habían sido suspendidas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, cuando esas medidas estaban acogidas en una norma que revestía un carácter reglamentario y no de ley. Ejemplo del segundo, de que el Gobierno pretende corregir la voluntad expresamente manifestada del Parlamento. Lo tenemos también en el también reciente decreto Balear 3.2017, por la que el Gobierno Balear se modifica la ley de turismo vigente desde el año 2012. Claro, en principio podemos pensar, bueno, ¿y entonces este decreto qué tiene de interés o por qué lo nombramos aquí? Bueno, pues es que este decreto se adopta cuatro días después de que el Parlamento Balear hubiera reformado la ley del 2012 de turismo Balear. ¿Qué es lo que hace el decreto? Pues decir, damos una redacción nueva a un precepto de la ley del 2012. ¿Por qué? Porque si bien la ley del Parlamento Balear del 2017, que reforma la ley 2012, tiene su origen en un proyecto gubernamental, el Parlamento no asumió la redacción que daba a un precepto de la ley del 12 el Gobierno en ese proyecto de ley. Y como no lo asume, el Gobierno cuatro días más tarde dicta un decreto ley por el cual se incorpora a la ley del 12 la redacción que tenía ese precepto que originariamente él presenta como proyecto de ley. A ver, ya sé que no me he explicado bien, pero en definitiva, que todo aquello que no se consigue en el Parlamento, en la tramitación parlamentaria, el Gobierno dicta un decreto de ley cuatro días después y luego también si dice alguna introducción de alguna normativa, porque es urgente en materia de vivienda. Hombre, a cuatro días de haber aprobado el Parlamento Balear una ley sobre esa misma materia. Hombre, no sé, pero quiere decir que es bastante sospechoso. Pero bueno, si queréis, después podemos entrar en el debate. Entremos en la segunda cuestión y vamos adelantando. No solo revitalizar el Parlamento como órgano, poniéndolo en el centro de producción normativa, sino también cómo mejorar el proceso de producción normativa en sede parlamentaria. Claro, alguien, pues diría muy fácil, fortaleciendo los tres ejes en los que se basa, en los que se fundamenta este procedimiento, pluralismo, deliberación y publicidad. Bien. También, pero no solo, porque en ocasiones también el seguimiento estricto de este procedimiento en base a estos tres ejes también puede generar distorsiones que afectan negativamente a la calidad de este proceso de producción normativa. Ya los ha expuesto brevemente el profesor Tudela. En esta exposición los tiene magníficamente tratados en todas sus obras sobre el parlamentarismo y, por tanto, no cal que entremos en ello. No, no es necesario, perdón, que entremos en ello, ¿no? Pero podríamos citar la práctica de dictar leyes transversales de contenido heterogéneo, las leyes ómnibus, que ahora también parece ser que se ha trasladado a los decretos ley, decretos ley ómnibus, que el Tribunal Constitucional también ha declarado su conformidad, entendiendo que, como en el caso de las leyes es un problema de técnica legislativa y, por tanto, no es un problema de constitucionalidad, o también puede afectar negativamente la utilización de procedimientos de lectura única para tramitar cuestiones de especial entidad, hemos visto en el ámbito estatal la reforma de la Constitución o incluso la propia reforma de la ley orgánica, o también la introducción a una propuesta de ley en tramitación por la vía de las enmiendas contenidos totalmente ajenos a la misma. Recordemos, sin ir más lejos, cómo se incorpora la condición de aforado de la reina, los reyes eméritos y la princesa heredera en el ordenamiento jurídico, a través de la incorporación de una enmienda que reformaba la ley orgánica del Poder Judicial en una ley orgánica complementaria de la racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. Ley orgánica complementaria que se aprueba, curiosamente, dos meses antes de la ley ordinaria a la cual complementa, ¿no?, pero precisamente por las prisas de incorporar estos contenidos. Todo lo anterior, además, sazonado con la reciente costumbre del legislador, a la que también ha hecho referencia el profesor Tudela, de incorporar en las leyes contenidos retóricos, simplemente no prescriptivos. Claro, aquí ya no es un problema de técnica legislativa, porque, a ver, podemos estar de acuerdo todos en que la calidad democrática exige también la preservación de la naturaleza normativa de una ley, de la naturaleza legal de la propia ley, valga la redundancia, ¿no? Son todos ellos déficits que deberían ser radicados por la misma vía por la que aparecieron, que es por la vía práctica. Pero si entramos ya en materia, yo creo que también existen otras medidas cuya previsión expresa constituyen revulsivos para cambiar la anquilosada dinámica tradicional de proceder en la adopción de normas, permitiendo la intervención de los ciudadanos en el proceso de adopción de leyes –y ya sé que con esto a lo mejor me pueden caer algunas críticas, incluso del otro lado de la mesa– y haciéndolo también este procedimiento más transparente. Empecemos por la participación. La participación ciudadana directa no incide en la legitimidad de la ley. Es decir, una ley no es más o menos democrática porque los ciudadanos hayan participado en su adopción, ni mucho menos. La ley es democrática si sigue los procedimientos y no es contraria a la Constitución, como hemos dicho antes, ¿no? Pero yo creo que esa intervención ciudadana sí que puede servir o sí que es un instrumento al propósito de incrementar la calidad en términos democráticos del procedimiento de elaboración de esa ley. ¿Por qué? Primero, porque permite la interacción directa entre representantes y representados en la misma sede y momento del proceso de elaboración de la ley. Es decir, los representantes escuchan directamente cuáles son los intereses, la realidad de que viven esos representados o los principales destinatarios de la ley. Evidentemente, después la soberanía les indicará hacer un poco lo que tengan a bien para la representación y para la consecución del bien común, ¿no? Y también porque esta participación no debemos olvidar que posibilita la inclusión y la integración de todos los colectivos que en algún momento pueden considerarse excluidos o que sientan que sus intereses no están lo suficientemente representados por la conformación de las mayorías que han resultado de un proceso electoral, del acto electoral, ¿no? No obstante, pese a su importancia trascendental, su regulación es relativamente novedosa. ¿Por qué? Pues porque existía la consolidada concepción de que los ciudadanos ya participaban en la adopción de la ley a través de sus representantes electos. Solo en los últimos tiempos se intenta quebrar con esta idea. Y este es un esfuerzo y es una labor encomiable que se ha hecho sobre todo desde las instancias territoriales del poder más próximas a los ciudadanos, que es desde las comunidades autónomas, que han articulado o que están ensayando nuevas formas de gobernar y de adoptar decisiones más próximas a la ciudadanía, a sus problemas y a sus necesidades reales, ¿no?, dotándolas de esta mayor calidad democrática. Incluso algunos estatutos de autonomía han contribuido formulando esta participación ciudadana en el procedimiento legislativo como un derecho estatutario, ¿no? Otra cosa es la operatividad que tengan estos derechos, ¿no? ¿Cómo se ha actuado la previsión o cómo se ha actuado para hacer el procedimiento más participado? Pues o bien se han fortalecido mecanismos que ya existían de participación o bien se han previsto otros nuevos. Por ejemplo, en la fase propositiva se ha fortalecido la iniciativa legislativa popular. Entonces, al hecho de no considerar caducadas las iniciativas legislativas populares cuando se acaban las legislaturas, cosa que obligaría a los ciudadanos, a la comisión promotora, a volver otra vez a ese calvario procedimental antes de presentar la iniciativa, también se une o se completa con la previsión de hacer obligatoria que una vez admitida esa iniciativa y cumplidos todos los trámites deba someterse sí o sí a la toma en consideración. Y para ello muchas comunidades autónomas establecen ya un plazo de tiempo, un mes, dos meses, para los cuales la mesa obligatoriamente debe incluir en el orden del día la toma en consideración de esa iniciativa. Claro, esta previsión amplía no solo la operatividad, sino también transforma el significado de este instituto de participación. Ya no es una facultad de mera propuesta que tiene el ciudadano, sino que se convierte en un derecho a que se discutan estas propuestas públicamente en el pleno de las cámaras. Además, este refuerzo se va generalizando con la previsión de que los representantes de la comisión promotora de la iniciativa y la legislativa popular también puedan participar en la tramitación. Primero, en el debate, en la toma en consideración. Importantísimo, defender la propuesta ante el pleno, cosa que no tenían, o sea, que los diferenciaba de otros sujetos que podían presentar iniciativas legislativas. En algunas comunidades autónomas también están siendo pioneras para que estos promotores también puedan estar presentes en las comparecencias de asociaciones y de agentes sociales más representativos que se hacen en los parlamentos, por ejemplo, en Andalucía, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. En Cataluña, además, se prevé que este representante pueda asesorar los trabajos de la ponencia y, en Cataluña también, junto con la Comunidad Valenciana, también se contempla que la comisión promotora pueda a su vez también solicitar la comparecencia o la audiencia a determinados grupos sociales o grupos de intereses. Al margen de la ILP, que es un mecanismo que ha sido reforzado, también se han incorporado otros cauces que permiten la participación. Por ejemplo, las comparecencias en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura, en Galicia, en la Comunidad Valenciana o, recientemente, también en las Cortes de Aragón, que son denominadas como audiencias legislativas. Deben ser solicitadas por diputados o grupos una vez que el Parlamento haya aceptado tramitar esa proposición o proyecto de ley y siempre se dan asociaciones o colectivos representativos de intereses. Solo excepcionalmente en Andalucía se contempla que también puedan ser llamados ciudadanos a título individual. En Galicia, las comparecencias vienen a ser convertidas como unas comparecencias por escrito, es decir, la posibilidad de remitir sugerencias, las aportaciones. La única diferencia que existe, porque es verdad que todas las páginas web de todos los Parlamentos tienen mecanismos telemáticos para favorecer esa participación, que no es tal participación, porque normalmente es algo unidireccional, el ciudadano dice lo suyo y después no recibe contestación y no hay una interacción con el representante. Pero en Galicia, una vez que han sido aceptadas esas sugerencias por la mesa, entonces se llevan a la ponencia para que la comisión pertinente las pueda incorporar y discutir. Y luego otro mecanismo que recientemente se ha incorporado es la posibilidad de que los ciudadanos también puedan presentar enmiendas. Son las enmiendas populares que hoy por hoy solo existen en tres comunidades autónomas, Valencia, Andalucía y muy recientemente en Aragón. No es un mecanismo tan costoso como la iniciativa legislativa popular, permite plantear una alternativa a la voluntad que está siendo manifestada por los representantes a través de esa proposición o de ese proyecto de ley. Lo que pasa es que todavía es rodeada de muchas cautelas. Por ejemplo, tiene que estar motivada, tiene que ser asumidas por los grupos parlamentarios y, sobre todo, en Andalucía se excluye que puedan plantearse enmiendas de origen popular a todas aquellas propuestas normativas que por la materia estén excluidas de iniciativa legislativa popular. Un absurdo, pero bueno, ahí está, ¿no?, es una de las propósitos. Finalmente, en aras de la mejora de la calidad democrática del proceso de decisión normativa, yo creo que también es necesaria dotar de cobertura legal a la exigencia de publicidad y a la transparencia en la actuación de los grupos de interés o lobbies en sede parlamentaria. Es decir, no se debe quedar únicamente con la mera creación de un registro y el establecimiento de un código de buenas prácticas o de un código de conducta. Porque, si bien es verdad que desde una perspectiva genérica la intervención de estos intereses organizados se engloba en la categoría más amplia de participación ciudadana, en la medida que a través de los mismos se ofrece a las cámaras una información privilegiada e interesada, absolutamente necesaria, en el Estado social, donde la sociedad es cada vez más compleja, su regulación diferenciada sirve a un ulterior propósito más específico, que es hacer más transparente el proceso de adopción de decisiones en el órgano que representa la soberanía del pueblo y no ser tan opaco. También aquí están siendo pioneras las comunidades autónomas, especialmente en Cataluña, por ejemplo, ya está dotado de una regulación propia el funcionamiento de estos lobbies. También en sede parlamentaria en el Estado español hay en marcha el debate de una proposición de ley de reforma del reglamento del Congreso, que también incluirá esta regulación. Además, esta regulación no solo se dotaría de una serie de estatus público a estos intereses organizados, sino que, ojo, porque también serviría a preservar el papel de los partidos políticos, que hasta el momento son los únicos cauces de representación de los intereses de la sociedad en sede parlamentaria. Y, para acabar, los tiempos en los que la democracia representativa se satisfacía solo con la existencia de unas elecciones periódicas y una cierta rendición de cuentas han quedado perfectamente en el pasado. Los ciudadanos yo creo que reclamamos cada vez más y con mayor intensidad una legitimación… …y democracia, porque es en el ámbito del ejercicio del poder más próximo a la ciudadanía en el que se puede llevar a cabo una nueva forma de tomar decisiones y, por tanto, de adoptar normas más dinámicas, muy diferentes de las tradicionales, pero que también que respondan más y mejor a los problemas y a las necesidades reales de esa sociedad. Nos encuadramos en esa quinta dimensión de lo que decía Hannah Pitkin, lo que es una legitimidad también del ejercicio de la representación por acción y no solo por el acto electoral. Claro, este es un camino que ya han iniciado muchos parlamentos autonómicos en algunos ámbitos, ya ha señalado participación, regulación de grupos de intereses, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que queda mucho camino por recorrer y, sobre todo, tener o ser conscientes que en este trayecto no solo puede ser realizado con una mochila llena de modificaciones normativas, exige sobre todo un cambio de actitud de los representantes que sea capaz de erradicar determinadas prácticas y, sobre todo, sobre todo, de ejercer su representación conforme a los intereses de la ciudadanía que los ha elegido y no, en el mejor de los casos, del partido que los ha designado. Muchas gracias y perdona si me… Gracias. 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 Gracias.